Bienvenidos a Morganville, Texas, una ciudad como cualquier otra, donde la gente trabaja, paga sus impuestos y procura no molestar a los vecinos, sobre todo si son vampiros. Si eres un humano y acabas de llegar, solo tienes dos opciones, pagar con tu sangre la protección de un vampiro, o sobrevivir yendo en medio del caos y del terror. Mi nombre es Claire D'Andre y esta es la ley de Morganville. Un lugar estupendo para vivir o para morir, si no te importan ese tipo de cosas. Más información www.máscara.com Gracias por ver el video.